Bueno chicos, otra vez estoy aquí con vosotros, miren, hoy he hecho un flan de queso con chocolate con mi mujer y se me ha quemado un poquito la jarra y eso quería bajar la potencia calórica, con lo cual es normal Entonces voy a enseñaros como limpiarla, porque es muy fácil Bueno, mi flan de queso, que está aquí, que me ha salido espectacular, sabe riquísimo, vale Vamos a coger la jarra y vamos a ver como se limpia Vale, yo os lo voy a enseñar, vale, a ver si me sale bien Vale, para que veáis Para que veáis todo ¿Veis que se me ha pegado un poquito por ahí? Bueno, eso es muy fácil, la he dejado enfriar un poco porque claro, estaba caliente Pero esto es muy fácil Le voy a quitar el flan de queso, no va a ser que me lo manche, que está al lado del fregadero Vale, vamos a ver como limpiar la jarra Lo que os dije el otro día, vale, cogemos, la cogemos de aquí, siempre que esté fría, claro Le cogemos por aquí, con la de los mancharos, quitáis esto Como os dije el otro día, quitamos las cuchillas, tranquilamente Vale, que ahora veremos como se limpia Y lo que os dije el otro día, lo del trapito Vale, vamos a clavarla un poco Mirad como te hay que lavarla, para que veáis ¿Veis? Si me hacéis esto, el agua nunca va a caer En las cuchillas No sé si se ve, pero veis que cae para abajo Vale, voy a bajar un poco la fuerza Aquí es así un poquito la mano Para clavar un poquito las cosas, así Sin miedo, si no hace falta sin miedo Aquí es así un poco Vale Como veis, las cuchillas nunca se han mojado O sea, las cuchillas, los verdes no se han mojado El agua, como mucho, se moja aquí abajo Vale, veis un poquito así Voy a cortar aquí las cuchillitas Ponemos Nuestra galletita Vale Y con la, la, el trapajo que os dije yo el otro día Con un poquito de jabón, vale Y hallamos El trapajo suave O de nada, yo lo doy con este Que suavecito Sin miedo Lo estragáis sin miedo Si a esto no le va a pasar nada Un poquito así Vale Que se quite todo Voy a aprovechar si queréis Y darle un restrego A la tarajarra Bueno, pues ya lo he hecho Mirad, ¿Veis? Como se ha quitado No, le pegamos un enjuagón Nada más Un enjuagóncillo Para que veáis como se queda Y yo lo guardo así Y ni siquiera se moja ¿Veis el trapo? Como se ha quedado por el medio No le pasa nada Todavía ha quedado un poquito Bueno, pues entonces Voy a ponerlo otra vez Si es que este trapajo Este trapajo no es muy fuerte Tampoco quiero darle Vamos Que si se os queda un poquito más Arroncito Que no pasa nada Que esto es normal Que nos pasa igual que las ollas Leches ¿Vos tenéis ollas de acero? Pues las ollas de acero igual Porque si quede una pequeña manchilla En el fondo No pasa nada ¿Vale? Ya está Ahora sí que está Vale, pues ahora Si queréis Volvemos a poner las cuchillas Porque ya lo aprovecho Y las voy a limpiar Limpiamos la jarra normal Metemos esto aquí Quito las cuchillas Porque con las cuchillas Si con las cuchillas puestas Es un poco difícil Restregarlo ¿Vale? Y más que nada Se te... Te puedes cortar Más que nada Hacemos así un poquito ¿Vale? Para que no... Tal Y ahora vamos Al... Espera, perdón Llenamos esto un poquito de agua Yo me estoy dando cuenta De que hay que echarle poca agua Porque depende del jabón Hay veces Le echo un poquito de jabón Que tengo aquí Una gotita Nada más Ahí Se pone aquí Me mancha la mano Ponemos el cachorro este Como cuando lo limpiamos normalmente Flash ¿Vale? Lo encendemos Le ponemos cuatro minutitos Eh... A velocidad... Cuatro Cien Ahí, perdón Vamos a poner la temperatura 120 ¿Vale? Y quedáis Y mientras tanto Pues si queréis algún botón En sitio de cocina ¿Vale? Si queréis algún botón Si me considera que limpiar Pues yo como Tengo aquí mi espátula De haber hecha Pues ya aprovecháis Y lo limpiad Cuando pasen los Cuatro minutos ¿Vale? Que vaya a pasar los cuatro minutos Y os digo Cómo continuar limpiándola ¿Vale? Voy a cortar el vídeo Un momentito ¿Vale? Bueno Ya está quedando Un par de segundos Ya ha terminado ¿Vale? Entonces Para que veáis Yo lo he llenado Hasta la primera línea Un poquito más De la primera Rayita Que tiene de agua ¿Vale? Mirad Cómo queda ¿Vale? ¿Veis? No se nos ha limpiado ya Pero todavía queda Por la parte de arriba Pues muy fácil Cogeis La que ha terminado Y todavía la tapa Veis que está sucia Pues ahora Se cierra bien Aunque la tapa Siempre hay que darle Un poquito de agua ¿Vale? O sea Cogeis directamente El turbo Que si no sabéis Es Voy a ponerlo así Para que lo veáis Un poquito ¿Vale? El turbo Es este botón aquí Os va a salir Yo creo que está Puesto a En el modo espejo ¿Vale? Pero bueno Es el El botoncillo De la derecha del turbo ¿Vale? Con la mano puesta aquí arriba Apretéis un poquito Y Le dais Cinco segundetes Y otra vez Cinco segundetes ¿Vale? Entonces veréis ¿Veis como El jabón Ha dado ya La tapa Y ha subido ¿Veis que ha subido El jabón Hacia arriba? Si queréis Pues le podéis dar Otro par de golpes más O sea Esto no tiene más Esto no es más máquina Lo hace solita ¿Vale? 10 segundos 5 o 6 segundos más ¿Vale? Y ya simplemente Es pegarle Un albanao ¿Vale? Cogemos Quitamos la tapa ¿Veis? Le damos una claracilla A la tapa Un poquito de agua tibia Quitamos el cubilete Un poquito así De tal ¿Que tenéis una esponja? Pues una esponja ¿Vale? Lo restos de la goma Porque aquí se me siente el agua muy fuerte Así Un poquito con la mano Porque con ustedes jabón Ya con las manos Pues así un poquito ¿Vale? No veis no? Ya queda perfecto El cubilete Y le damos un poquito con la mano O con una esponja Miren Yo voy a hacerlo para que lo veas Con una esponjita ¿Vale? Con el jabón que tiene Le damos así un poquito Ya está Pongo el cubilete limpio La carne Pues idem, idem Cogemos Le damos un venerito Un poquito ¿Vale? Y lo volcáis No tiene más Ahora ¿Cómo quitaréis el resto de jabón? Pues muy fácil Con un chorrito de helada Lo haces así un poquito Para que se limpie un poco Por el gorro Pero ya tienes jabón Ya está limpio ¿Vale? Un par de veces con agua Un venerito Las cuchillas Al haberlas puesto a cuatro Se han limpiado ¿Vale? Limpia la jarra ¿Lo habéis visto? No tiene más Ahora cogemos Yo cojo normalmente Tengo un trapito Que es este Que es el método especial Que no tengo nada Y le doy un poquito así Le doy un poquito Un trapo por aquí Así Lo seco ¿Vale? Me cojo luego Un trapo de tela Para quitarle El poco agua que tenga A ver Vais a ver manchas abajo Yo tengo unas cuantas manchas Pero eso es por la caja del agua Puede salir más o menos No es importante Eso No pasa nada Si las queráis quitar ¿Vale? Le podéis echar agua Creo que se echa agua Como un vinagre ¿Vale? Y lo que hace Es quitarte la cal del fondo Pero que no pasa nada No Es agua normal Es acero Y reacciona ¿Vale? Con la cal del agua Pero no le pasa nada A la jarra ¿Vale? No tiene nada de especial Y esto por lo mismo Si queréis Lo secáis un poco Yo lo suelo dejar olear ¿Vale? Lo tengo aquí en mi escurre Platos de aquí arriba ¿Vale? Y lo dejo metido adentro Un ratito Con esto Para que escurra ¿Vale? Y ya Ya está limpia No tengo más Se acaba dos minutos No guardéis nada No tenéis que guardar nada Ni tenéis que hacer cosas raras Extrañas Ni nada Ya está No tiene más Este es el vídeo que quería hacer yo hoy ¿Vale? Y el otro día lo siento mucho Pero se me cortó No sé por qué Se me quedó cortado el vídeo No era nada importante O sea que todo lo que tenéis que explicar Lo expliqué ¿Vale? Pues ya con esto Espero que os quede claro Cómo limpiar una jarra Cuando se os queda un poco de pegado No creo que sea Ni nada complicado Con la práctica Yo me he enrollado un poco Aquí explicándolo Pero con la práctica Te haréis cuatro minutos exactos Cuatro o cinco minutos Lo tenéis todo ya hecho ¿Vale? Y sin miedo Habéis visto que sin miedo La máquina Sigue funcionando ¿Vale? No se ha mojado nada Ni se me ha mojado los bordes Ni nada Simplemente pues eso Que tengáis un poquito de precaución ¿Vale? De vez en cuando Pues le dais una valletita húmeda y tal Y a máquinas tiene que durar muchísimo No tiene por qué nada No tiene nada especial Y el cestillo Entro ya me preguntaban Alguien Ya aprovecho Y lo hago en el vídeo Este cestillo Es para hacer cosas al vapor Cuando se pone ¿Vale? Aquí en la jarra Como siempre Voy a meter el dedo Como el otro día Que te llare Se echa ahí dentro Verdura Por ejemplo Con la base Ahí ya con la verdura Por debajo el agua ¿Vale? Se echa la verdura Se pone Las dos evaporadas Y hacéis tres niveles de cocción Podéis hacer tres niveles de cocción Que echéis arroz Como os dije Pues echáis el arroz El agua Que toque un poquito el arroz Para que se humedezca ¿Vale? Y ya está Haces hacer arroz normal ¿Vale? Los huevos Unos huevos cocidos aquí Por ejemplo En vez de tener que estar en el fondo Y luego tener que coger los del agua Que es un poco más difícil Pues esto cuando lo saquéis Con las estas Se escurre ¿Vale? Con su propia varilla Que ha dicho Que por cierto La tengo aquí todavía manchada La tengo mancha todavía ¿Vale? Pues como os dije Se mete así Y se saca A ver que rápido No tiene más Se mete por el cacharrito este Y ya no lo llega a pillar del todo Se le saca A ver Así A ver que ahora no atimo Ahí Por la ranurita ¿Veis como me queda enganchado? No pasa nada Y esto no tiene más Esto vale para eso Para hacer cosas al vapor Y tener otro nivel más De 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 Para hacer al vapor Yo lo voy a usar por ejemplo Para hacer cocido Voy a intentar hacer cocido Que quiero hacer cocido Y a mí me da mucha rabia Tener que estarlo Separando los garabanzos De El resto de las cosas Entonces voy a hacer Lo que es Las cosas de cocer y tal Y el caldo va a quedar por debajo O sea Los garabanzos Los voy a cubrir con agua Lo voy a dejar aquí Toda la condumnia Los garabanzos En la carne y tal Y las verduras Las hago al vapor Encima Y ya están Las patatas Que te hayan que hacer O las zanahorias Y luego pues Cuando esté ya todo hecho Cojo Saco los garabanzos Hecho las patatas Y todo Lo doy así una vuelta Voy a probarlo a hacer A ver cómo se hace Ya si sale el vídeo Pues si sale bien Lo juego a la receta Bueno Pues hasta la otra Que el otro día se me cortó Pero hoy no Hoy lo corto bien Venga Hasta ahora chicas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!